El regidor Rafael Domínguez Galindo, les informo que el regidor Domínguez Galindo justificó su inasistencia. Presente. Regidor Jorge Miguel Dada Guerrero. Presente. Bordonave Zamora, les informo que el regidor Bordonave Zamora justificó su inasistencia. Regidora Amelia Fernández Aguilar. Presente. Señor presidente, hay una asistencia de 13 integrantes del Cabildo, por lo que el quórum legal. Número tres, lectura y aprobación del orden del día, celebradas el día 16 de octubre del año 2016. Número cinco, elaboración del acta de la presente sesión extraordinaria de Cabildo. Seis, lectura y el número… Siguiente, clausura de la sesión. Con el orden del día. Antes de la conregidor, Juan Miguel Serrano Gastelum. Por instrucciones del presidente municipal… Señor presidente, el resultado de la votación es… Aprobadas el contenido del acta correspondiente. Bajo la instrucción del presidente municipal, se consulta en votación… ¿Protestáis, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, la ley de una y otra emane y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de cargo del municipio de Cuernavaca, os ha conferido? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio de Cuernavaca os lo demanden. Muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. 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 Gracias.